Pero siguen los bomberos aportando el servicio aquí en Tayanga en el bicho de salvavidas hasta el día de hoy se acaba el convenio la turista ha presentado una emergencia aquí parece ser el calambre una contractura en el brazo también puede ser repetimos el convenio con los bomberos y llega, caballero, disculpe joven bueno, no, este hombre está ocupado caballero, hablemos un poquito que tienen las turistas al parecer se les salió el hombro están tratando de acomodarse lo dicen los familiares que ella misma en varias ocasiones se los ha bueno, afortunadamente están ustedes aquí esperando este servicio entre otras cosas me dicen que hasta el día de hoy se acaba el convenio sí, señora hasta hoy es el contrato de playa o sea, Tayanga se queda sin este servicio bueno, ahí anunciamos para que la alcaldía de Santa Marta tome medidas para que Tayanga no se quede sin este servicio de salvavidas ya lo el informador oportunamente desde la playa de Tayanga sin este servicio de salvavidas a las turistas